Hola, ¿qué tal mis queridos suscriptores y personas que visitan este canal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero hablar nuevamente del ingreso solidario. Ayer estuvimos recibiendo algunos pantallazos de personas que finalmente pudieron recibir su mensaje, pudieron cobrar su ingreso solidario. La mayoría de las personas reportaron que pudieron realizarlo a través de la plataforma Movi. Hoy viernes la verdad estuve también esperando que algunas personas enviaran, pero no fue posible recibir mensaje de alguien que me confirmara. Estuve entonces también indagando por varias fuentes y encontré por acá un video del Director Nacional de Planación, que es directamente la persona encargada de llevar todo este proceso del ingreso solidario. En este video el Director Nacional de Planación nos notifica que efectivamente empezaron a realizarse esos giros el día de ayer y que hasta el 28 de abril continuarán llegando estos mensajes de texto para que entonces estén todos pendientes. Según dice el Director Nacional de Planación, serán 500.000 mensajes nuevos que enviarán de aquí al 28 de abril y que en la primera o en los primeros días de mayo se continuará entonces con la entrega al resto de familias que queden pendientes. Entonces aquí los dejo con el video, espero sea pues de su interés y nos vemos en una próxima ocasión. El segundo programa al que quiero hacer referencia es Ingreso Solidario. Colombia, para ponernos en perspectiva, duró 20 años para cubrir 2.600.000 hogares en Familias en Acción. Por supuesto, en la pandemia no teníamos 20 años para llegarles a muchos hogares que no están en programas sociales, pero que ahorita necesitaban una mano, necesitaban efectivo, necesitaban recursos en su bolsillo. Diseñamos un programa para llegarle a 3 millones de hogares en cuestión de días. Ya llegamos a cerca de 1.200.000 hogares, mayormente familias que tenían una cuenta bancaria, en algunas ocasiones inactiva o cosas por el estilo, pero tenían una cuenta bancaria. Lo pudimos hacer rápidamente. Los últimos días, en realidad los últimos 10 días hemos estado trabajando para llegar a los 1.8 millones de hogares que no tienen una cuenta bancaria, que no tienen un producto financiero. Y eso nos ha tomado un poco más de días. Pero efectivamente ya arrancamos. Ayer empezaron a mandarse los giros y los mensajes de texto. De aquí al 28 de abril, el próximo martes, desde ayer hasta el próximo martes, llegaremos a 500.000 hogares, completando cerca de 1.7 millones de hogares de ingresos solidarios. Ese 1.8 que nos queda para complementar el 1.2 que estaba bancarizado, y llegaremos a 1.8 no bancarizado, llegaremos a 3 millones de hogares. Con eso complementaremos el primer giro, que esperamos hacerlo en los primeros días de mayo, y luego llegará un segundo giro. Ese primer giro fue de 160.000 pesos, y luego llegará un segundo giro a esos 3 millones de hogares. Y luego llegará un segundo giro.